El centro asistencial tuvo que construir un laboratorio desde cero para este tipo de análisis y vamos a ver cómo lo hicieron y cómo lo están logrando con José Minarrieta, el director del Hospital Maciel. Buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos. Explíquenos un poco, Minarrieta, cómo fue que se armó este laboratorio. Ustedes además tenían un equipo que en realidad lo habían solicitado para otra cosa y lo terminan usando en este caso de emergencia. Sí, en realidad el hospital tiene por un lado un laboratorio de microbiología preparado para este tipo de cosas, que realiza test, digamos, diagnóstico de virus, de muchos virus, para el cual nos faltaba justamente el reactivo, para llamarlo de esa manera, que identifica este virus en particular. Eso se pidió ya en febrero y todavía lo seguimos esperando porque los países centrales han retenido esos reactivos porque la demanda mundial es alta. A su vez, en otro laboratorio del hospital que todavía no estaba inaugurado, el laboratorio de oncología molecular, nosotros habíamos traído un equipo que se llama COAS, que el 12 de marzo fue aprobado por la Food and Drug Administration, que es la institución americana que habilita este tipo de equipos, como que podía en este equipo procesarse mediante biología molecular y diagnosticarse COVID. A partir de ahí, a partir del 12 de marzo se armó rápidamente, en menos de un mes, un laboratorio que requiere muchos pasos, que no es simplemente poner un reactivo en un equipo y una muestra por el otro lado y tener un resultado. Ese laboratorio que fue montado con el trabajo del Instituto Pasteur, de nuestros tres laboratorios, microbiología, laboratorio central y laboratorio de oncología molecular, también la facultad de ciencias, otras instituciones que prestaron equipos, como el INEA, la facultad de odontología, digamos, la facultad de química, todo un proceso que se armó y que empezó a funcionar el viernes, con pocas muestras inicialmente, que irán aumentando a medida que pasen los días. ¿Quiénes les van a pedir que hagan test? ¿O qué test van a estar evaluando? Nosotros en este momento, bueno, como ustedes saben, nosotros vamos a evaluar obviamente los test de ACE, como prestador que somos, tanto del Hospital Español como de otros lugares de ACE y de nuestro hospital también, y se están hisopando a partir de los cambios en los criterios que se han ido sucesivamente estableciendo, todo paciente sospechoso. Bien. Ahí en los últimos días ha habido bastante polémica en torno a los test, los kits, la posibilidad de hacerlos o no. ¿Cómo el Maciel puede llegar a ser un ente que ayude desde salud pública efectivamente a medir la capacidad instalada que hay y si estamos en condiciones de hacer la cantidad de test que haya que hacer? Sí, nosotros desde el primer momento dijimos los test que íbamos a hacer y los estamos haciendo, y por supuesto que estamos para colaborar y para sumar. Hay muchos laboratorios en el país que están haciendo esto y nosotros somos parte de eso, y por supuesto queremos colaborar y pensamos que vamos a colaborar como lo estamos haciendo. ¿Pero están sobrecargados hoy en la tarea, por ejemplo? No, como nosotros tenemos estos días un límite, un número... ¿De cuántos? Nuestra capacidad hoy, por ejemplo, es de 25. Estamos tratando de que solo nos lleguen 25 muestras para que ninguna muestra quede fuera. Claro. Y bueno, eso lo hemos estado haciendo desde ayer, controlando cada muestra que va llegando al laboratorio para llegar al número deseado. Pero sí trabajan a tope, entonces, 25 por día. Sí, sí. Bien. ¿Y en algún momento...? Trabajar a tope para... ¿Van a poder procesar más? Para que no quede... Para no tener capacidad que no se pueda... Sí, sí, vamos a procesar más. Yo no me animaría a decir un número porque la técnica requiere una capacitación, va a capacitar más de un técnico para que se vayan alternando en el procesamiento de las muestras porque también eso tiene un riesgo, a pesar de que se hace con las mejores medidas de seguridad, tiene un riesgo para el operador. Se van rotando, se van capacitando y bueno, eso va a llevar unos días más. Pero eso hará posible ir incrementando la capacidad de test que podemos realizar. Ahora, ayer el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que no se estaban haciendo todos los test que se esperaban. El sindicato médico sacó un comunicado diciendo que los médicos no tienen claro y las instituciones del todo claro cuál es el criterio para pedir los test. ¿Ustedes eso lo manejan o pueden aclarar un poco esa situación o es un tema que los excederan? Hay polémicas públicas que se están suscitando en todos estos días, donde intervienen varios actores. Yo creo que más actores interviniendo en las polémicas no ayuda. Nosotros simplemente tenemos nuestra capacidad, estamos trabajando con nuestra capacidad a tope y así lo vamos a seguir haciendo a medida que vayamos aumentando nuestra capacidad de realizar test. Bien, pero por ejemplo, si va un paciente al hospital Maciel, ¿cuál es el protocolo para realizar un test? Si es sospechoso, se le hace un test. Puede ser que ese paciente, después de haber realizado el test, se vaya para su casa, si es lo que llamamos nosotros un verde, o sea, si no tiene condiciones, no tiene necesidad de ser internado, o puede ser que ingrese, como caso sospechoso, al hospital, pero en ambos casos se solicita test. Si el paciente llegó al Maciel y se le hace el hisopado, entre que llega el paciente al hospital y que tiene el resultado del test, ¿cuánto tiempo pasa? La idea nuestra es que no pasen más de 24 horas y bueno, eso es lo que pasa que en esta primera etapa, los test, por ejemplo, que se hicieron el viernes, fueron retesteados en el Instituto Pasteur para asegurar la confiabilidad de la muestra porque era la primera vez que se realizaban en este laboratorio. La muestra resultó ser confiable, por lo tanto, el tiempo se irá reduciendo, pero siempre andaremos en el orden de las 24 horas tratando de reducirlo. Perfecto. ¿Esto también se está demorando por esto que hablaba recién de validarlo, como exigen las normas nacionales e internacionales? En esta primera etapa, de estos primeros días, sí, nos interesa validarlo para estar tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien, pero los resultados han sido varios, así que pensamos que eso rápidamente se ha tapado a ser superado. Bien. Ahora decíamos, se suba entonces el Maciel y ¿cuántos laboratorios hay en total? ¿En el país? Sí. No, no sabría decirlo. Nosotros tenemos este, hay privados, hay uno en salto público, está el Instituto Pasteur, está el laboratorio de salud pública, no sé cuántos en total hay, no sé. Bien. O sea, yo, la verdad, nosotros tratamos de concentrarnos en lo que hacemos acá en el hospital y el otro son, no podemos estar en todo lo que pasa en el país, tenemos que concentrarnos aquí y seguir las directivas de ACE y del Ministerio. Perfecto. José Minarrieto, muchísimas gracias por este móvil. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, ¿no? Hoy el país, por ejemplo, dice que este trabajo...